Hola, yo soy Luis Gil, peinador y maquillador editorial y hoy junto con Fashion Week y MAC Cosmetic vamos a recrear el look de Dior by Pat McGrann. Es uno de mis looks favoritos, exactamente en el 2009 que fue en el runway de Dior. Trajo como todo esto del pasado, de los años 20s a el presente. Es por ejemplo las pieles pálidas, las cejas súper delgadas, las pestañas cargadas y grandes, los ojos súper alargados hacia arriba, las bocas como pequeñitas, las chapitas como súper rositas y como muy femeninas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!